Con un propósito, vamos a hablar de las aguas lluvias o la escorrentía, cómo usarla y cómo conservar agua. Bueno, en estas ilustraciones estamos viendo David, que es el promotor de esto, cuando estaban haciendo un rain garden. Un rain garden o un jardín de lluvia no significa que uno pone un jardín donde esté más mojada la tierra, no. Un jardín, para ser un jardín de lluvia, tiene que tener, donde va a estar establecido el jardín, tiene que tener buena permeabilidad. O sea, que el agua pueda irse, que no puede ser un terreno pantanoso o no puede ser un terreno con mucha arcilla porque no va a funcionar. Este es un ciclo natural del agua. Por condensación, el agua va hacia las nubes. Cuando está haciendo calor, se evapora por la evapotranspiración. Luego también vuelve y cae a la tierra, baja a las quebradas o a los ríos y va a los mares y vuelve y sube. Lo mismo también, cuando entra en la tierra, ella va hacia el subsuelo donde hay una filtración de agua y luego esta misma corre hacia los ríos o quebradas. También en las grandes ciudades, con la condensación, toda esta agua va hacia los edificios. Luego va por las canaletas y baja el agua, baja el agua hacia algún drenaje, que puede ser un drenaje que esté conectado a las tuberías de la ciudad o va simplemente al suelo. Luego también el agua en las calles, hay sus desagües por los cuales esta agua va y toda va a parar al agua, al Puget Sound en esta región. El problema es que cuando esta agua se está lavando y va cayendo hacia el Puget Sound, con ella se van llevando químicos que hay en la carretera, fertilizantes que se ponen en los pastos o en los jardines. También aceite que sueltan los carros, el mismo material con el que están hechos los techos acá. Todos esos albestos, todas esas partículas van a dar al agua si no se filtra, si no cae de pronto a una sedimentación donde estos productos se pueden sedimentar y luego vayan normalmente al río. Todos hemos visto esto, cuando hay una fuerte lluvia, especialmente aquí que cuando llueve cae buen agua, siempre va a haber bastante lluvia corriendo por la calle. Cuando ocurre, entonces por eso tenemos que estar preparados para tratar de controlar esta agua, para que esto no suceda. ¿Cómo nos podemos preparar? Podemos tener barriles para traer el agua que viene desde los techos que bajen por la canaleta y conservarlos en estos barriles para luego usarlos para un sistema de riego. También podemos tener jardines donde se puede llevar esta agua para que no corra tan a las superficies duras y haya escorrentidas, sino que ya misma se filtre en los jardines. O por aquí podemos hacer también terrazas con una buena vegetación nativa donde esta agua se pueda filtrar. Entonces, estas son formas de agarrar esta agua para que no se vaya directo a las canaletas en las calles, para que no se vayan directamente hacia los ríos. La idea que tenemos o lo que esperamos es que eventualmente el ciclo del agua se pueda ver así como este, que haya condensación, que baje al techo, luego por las canaletas, se filtre en el suelo, haya una mejor filtración en el subsuelo donde están las piedras y se puedan sostener los sedimentos y luego pueda correr hacia una quebrada o un río natural y luego se evapore. Esto sería lo ideal, tener una sedimentación de todas estas partículas para que no se vayan directamente a los ríos. Paisajismo, reducir las escorrentías con plantas y jardines. Haciendo esto significa que no necesitamos usar mucha agua. Si plantamos jardines con plantas naturales y tratamos de dirigir las aguas lluvias o las escorrentías hacia estos jardines, vamos a tener unos jardines más hermosos y vamos a usar menos el agua natural, el agua que viene por las tuberías de la ciudad. Aquí tenemos un ejemplo de un jardín nativo que está sobrecrecido, que está cubriendo, está en el verano cuando florece. Podemos ver que está hermoso con flores, pero también lo que está haciendo es que el agua que viene acá de las canaletas de la casa llega primero acá antes de salir a la calle y así se puede filtrar todos estos sedimentos que vienen de los techos o de la misma agua que pronto va a venir contaminada. Aquí tenemos otro ejemplo de un jardín que es más o menos natural, que tiene dos niveles. Tiene un nivel alto donde primero llega el agua y luego va a bajar a este otro nivel donde el agua se puede filtrar. La idea es que el agua, teniendo bastantes árboles. Los árboles son un factor esencial para sostener el agua lluvia porque ellos la controlan. Ellos mismos en las hojas o las agujillas de los pinos se empapan del agua y esto hace que haya menos escorrentía. Y son un buen filtrador de agua hacia la tierra. Entonces, mientras más vegetación tengamos, más filtración de agua vamos a tener, menos problemas de escorrentía. Este es otro ejemplo de un jardín para recolectar agua. No es un jardín, un rain garden, un jardín de lluvia, pero es un ejemplo de cómo lo podemos hacer. Por ejemplo, acá el agua va a venir de las canaletas, entra aquí y aquí es donde cuando viene compresión, las piedras hacen que se filtre y no se vaya rápido hacia la banqueta o la acera y luego a la calle, sino que llega acá y luego va a empapar todo este suelo y toda esta vegetación se va a beneficiar de esa agua. Y así nos vamos a tener que utilizar el sistema de riego que se usa con el agua que usamos para tomar. Este es otro ejemplo de otro jardín natural, donde aquí la topografía es muy montañosa y tenemos muchos, muchos desniveles. Entonces, este es un ejemplo de cómo tener bastantes plantas para que el agua no corra rápido, sino que ella misma se vaya filtrando aquí por todas estas plantas antes de llegar a la banqueta. Que lo que llegue a la banqueta o a la acera sea lo mínimo. Barriles de agua y lluvia, o barriles de lluvia. Estos barriles se utilizan para recoger el agua lluvia y reutilizarla en casa. Hay otros métodos de recoger el agua o de almacenarla del agua que viene de los techos, pero lo mejor sería tener barriles. Mientras más barriles podamos tener, más agua podemos conservar, porque un solo barril no te va a durar para todo el verano para hacer el riego en tu casa. Un solo barril te va a durar unos cuantos días, dependiendo qué tanta vegetación tengas. Pero si tenemos varios barriles, podemos utilizar mucho el agua lluvia. Este es un ejemplo de cómo usted mismo puede hacer un barril de lluvia. Nomás se necesita comprar el barril y tener las herramientas para hacerle los huecos y luego ponerle las llaves. Aunque a veces es más barato de pronto conseguir el barril ya hecho, dependiendo si usted ya tiene su barril, lo quiere hacer o quiere hacer su experimento, esta es una forma también de uno hacer un barril. Hacer estos barriles son fáciles. También se pueden decorar para que no sea un solo barril que se vea feo. Le podemos poner, lo podemos pintar de diferentes formas. Lo podemos cubrir con bambú también, como si fuera cercado y que no se veía el barril. Pero si vamos a pintar los barriles, tenemos que echarle como una laca un protector para que esta pintura no se vaya a empezar a despedazar y luego vaya a contaminar el suelo. Entonces, si vamos a decorar un barril, lo más importante es que después de pintarlo, echarle como una laca un cobertor, un esmalte para protegerlo, para que no se vaya despedazando la pintura. Siempre es bueno tener el barril alto, porque mientras más alto tengamos el barril, más fácil vamos a poder hacer el riego, porque esta agua es por gravedad. O sea, como no tiene ninguna bomba que la empuje, ni tiene mucha presión, entonces, como es por gravedad, mientras más alto tengamos el barril, más fácil va a ser para nosotros de hacer un sistema de riego. Mientras más barriles instalemos, más agua vamos a poder aprovechar. Ok, entonces, si todos estos barriles, si tenemos un sistema de barriles todos conectados a una misma llave, como podemos ver aquí en esta foto, podemos utilizar el agua suficiente para poder regar nuestras plantas, o si tenemos un jardín de vegetales, también es bueno. Pero si vamos a hacer un jardín de vegetales, tenemos que ponerles acá un filtro para poder filtrar los sedimentos, para que no se nos contaminen los alimentos. Teniendo estos tipos de barriles, vamos a usar menos agua, y el costo del agua, el costo pues va a ser, se va a reducir enormemente. Otra forma que podemos tener es, aquí a la gente le gusta tener el pasto verde durante todo el verano, pero el pasto durante el verano uno lo puede nomás regar solamente una vez al mes y dejarlo que entre en un periodo de dormancia para no utilizar tanta agua. Porque toda esta agua, mientras, cuando un pasto está muy verde, un verde oscuro, cuando usted ve un pasto verde oscuro en la calle, cuando va caminando, vas andando por ahí, mientras más oscuro está el pasto, significa que más fertilizantes tiene, más químicos tiene. Es mejor tener un pasto natural y saludable sin menos químicos, ya que todos estos químicos, con el medio del riego o de la misma lluvia, todos estos químicos van a parar al Piuye Sao y vamos a contaminar la vida que está allí en el Piuye Sao, el salmón que mismo comemos o los peces, todo tipo de peces que se utiliza acá se va a contaminar. Entonces, mientras menos fertilizantes o químicos echemos, es mejor, más saludables vamos a estar. Siempre hay que tratar de hacer las cosas orgánicamente. Jardines comestibles. Utilizar el agua lluvia para cultivar alimentos. Esto se puede hacer, hay mucha gente que dice que no, que porque los techos vienen con muchos sedimentos y que se va a contaminar la comida, pero si usted tiene su barril, hay dos formas de purificar el agua. Es una dejando que la llave por donde va a salir el agua esté un poquito más alto, no en el fondo del barril, en la parte de abajo, sino más o menos unas dos o tres pulgadas arriba del fondo. Así los sedimentos se van a asentar en el barril y no van a venir afuera. Y luego, después de la llave del barril, venden también unos filtros que tienen carbón y una malla que esto filtra las partículas para que no contamine el agua ni tampoco los sedimentos pesados vayan a taponar el sistema de riego que usemos. Aquí tenemos dos ejemplos de dos jardines. Uno, el primero de arriba, es usando el suelo natural. El suelo, el suelo de la región. Podemos hacer el jardín ahí. Otra forma sería es con camas levantadas, camas vegetales. No use madera tratada para sembrar comida. Porque esta madera siempre va a estar, la madera tratada, viene tratada con químicos para que no se pudra y todo esto lo va soltando y se va a ir acumulando en la comida. Entonces, podemos usar cedro. Como vemos en esta foto acá, se puede usar cedro, que el cedro es madera natural acá. Es una madera más barata, porque como se cultiva acá en la región, entonces es más barato comprar cedro. Y otra cosa es que como el cedro también es de la región, entonces dura más que si usamos pino o que si usamos otro material. También podemos usar madera que reutilizan, por decir algo, de algún edificio o de alguna casa que derribaron. Se puede salvar la madera. Lo único que hay que hacer es lijarla para quitarle la pintura, para quitarle cualquier tipo de pintura o de barniz que le hayan echado. Esto es lo más esencial, que no esté pintada, porque la pintura se va a ir descomponiendo, va a ir estas partículas, se hacen microscópicas y luego se van absorbiendo por las mismas plantas y van a parar a nuestro organismo. Entonces, siempre usar madera natural, que no esté tratada. Este es un ejemplo de cómo hacer un micro riego. Este micro riego, estas mangueras de polipropileno se usan más para un sistema de riego a presión, cuando tenemos un sistema de riego conectado hacia la casa. Porque, o sea, es mejor usar las mangueras que llaman las soccer hoses. Estas soccer hoses no necesitan presión. Entonces, liberan más fácil el agua y no se taponan con los sedimentos tan fácil. Entonces, esto funciona, pero tenemos que tener el barril muy alto para que por la gravedad el agua baje con bastante presión. Lo mejor, como les repito, es usar las mangueras de soqueo o de riego, que son unas mangueras que las hemos visto mucho en los jardines de acá, que es una manguera negra que tiene un montón de punticos que cuando la abren empiezan a salir muchas goteras. Esa es la mejor. Estas traen unos emisores y estos emisores necesitan más de presión para que el agua pueda salir. Cuando podemos hacer jardines comunales, por ejemplo, yo siembro mucha papa y siembro tomates y siembro ajo. Uno de mis vecinos siembra más lechuga y repollo. Entonces, al final de la cosecha nos repartimos. O cuando tenemos mucho, por ejemplo, tengo un palo de uvas que me da muchas uvas. Yo al final de septiembre, que es cuando se recogen las uvas, llevo unas cuatro o cinco canastas a los food banks para que los puedan repartir. Entonces, es mejor sembrar nuestro propio alimento, compartirlo con los vecinos y estar de acuerdo con los vecinos o amigos, que no todos sembremos lo mismo, sino que usted va a sembrar cebolla y papa, el otro va a sembrar arvejas o zanahoria o remolacha o lechuga y así para podernos compartir con con los vecinos y que todos no tengamos el mismo producto, sino que tengamos una variedad y lo que tengamos de más, llevarlo a los bancos de comida. Bueno, doy agradecimientos a los financiadores de este de esta clase, como son Core Founding, la extensión de la universidad de Washington State University y a los que a las donaciones que hacen y a la agencia de protección ambiental y al departamento de ecología. Gracias a nuestros socios que son la la universidad del estado de Washington en la extensión del programa de agricultura. No sé si habrá alguna pregunta. Sara, ¿sabe si hay alguna pregunta? We do not have any questions yet, Gonzalo. Ok. Ok. So, I went through the whole slideshow. I don't know if I went too fast or if I should I do it again or I don't know how many people we have. No, it was great. We got definitely some viewers on Facebook and I'm just checking now to see if there's any further questions. Ok. Do not see any. Ok. But if folks have any questions, they can certainly ask and then I will... de pronto se me olvidó anunciar algo también. El condado de King en el estado de Washington tiene un programa que se llama el Garden Hall Line donde hay un número que lo pueden encontrar en el en el Facebook o en el Google y ellos allí tú puedes hacer preguntas, puedes enviar fotos, puedes hacer preguntas y hay alguien que te va a hablar en español. tienen gentes que te pueden responder en español en vietnamese o en ruso. Tienen varios representantes ahí que te pueden hablar con tu idioma. La niña Julia que es... ella habla español y ella es la encargada del Hotline para las preguntas en español. No questions? No questions yet. I think the presentation with...